Hola a todos, aquí la parte 5 de Assassin's Creed Live en Marda Y bueno, lo habíamos dejado exactamente acá Luego de ir a un subterráneo donde están los seguidores de Romulot Donde tienen guardado este papel que lo lleva hacia conseguir un traje, ¿verdad? Muy bonito, que era muy oscuro Donde... ¿Cómo se llama esto? Ya se me fue el nombre Bueno, son 6 6 de estos subterráneos donde tenemos que ir En diferentes lugares de Roma Ya llevamos 1, lo querían 5 Y bueno, en la misión anterior Fue algo fácil, entretenido Pero no puede sincronizarlo a 100 Ya que era completarlo en 8 minutos Y para mí en muy poco tiempo Y bueno... Luego de haber salido subterráneo Maquiavelo consiguió la carta Que aparecía en puro número ¿Se acuerdan de una misión que conseguimos la carta? Y aparecía en puro número Que era un código para que... Nadie entendiera eso Todos son códigos que solamente ellos Los enemigos Logra entenderse, ¿verdad? Para... Para... Esa estrategia, básicamente Para seguir con sus planes Con sus objetivos Y nada, ahora... Tengo que seguir a Maquiavelo De que lo dejé exactamente acá Y bueno... Los ingresos de Roma Asciende a 57 Bueno... Tengo que encontrar... Al día 2 Vale... La verdad no me interesa leer esta parte Vale... Nicolás de Maquiavelo Buen apellido, ¿eh? Me gusta el apellido italiano Hemos empezado a movernos por las cloacas Para evitar a los guardias Pero muchas de las entradas a la ciudad No sirven Ir por ellas Nos permite llegar a nuestro destino Rápidamente y sin peligros Entra a túneles Encondida Tibirani Condida de Isla Tibirani O sea, Tibirina ¿Vamos? ¿Sí? Vale, o sea, acá básicamente Te llega un lugar a otro más rápido Hacer un viaje más rápido Por decirlo así Y más seguro Dentro, vato, Nicolás Ah, Serezio Un placer Fabio Orsini A tu servicio He oído grandes cosas de ti A mi primo Bartolomeo Dalviano Gran guerrero Fabio nos ha prestado Un almacén de los Orsini En Isla Tibirina Sé que tenías unos aposentos mejores En la Toscana Es perfecto Bien Salgo a hacer los preparativos Para la Romaña Hoy César manda a mis hombres Pero espero Que pronto seamos libres Propongo que empecemos A planear nuestro asalto Contra los Borgia Oh ¿Crees que estamos listos Para tal ataque? Sí ¿Sabes, por ejemplo Dónde llevaron los hombres De Borgia A Caterina Sforza? ¿Qué? ¿Tampoco te han dicho Que los Borgia Nos quitaron el fruto del Edén? ¿Cómo hemos perdido el fruto? Así que no sabes Qué pasos dan nuestros enemigos Al menos nos quedarán Apoyos en los bajos fondos No sé Nuestros mercenarios Se baten en batalla perdida Con los aliados franceses De César Tenemos chicas Trabajando en un prostíbulo Frecuentado por cardenales Y otros romanos influyentes Pero su meretriz Es indolente Y prefiere asistir a fiestas Antes que apoyar Nuestra causa Y los ladrones De la ciudad ¿Están agrupados? Sí Pero no quieren hablar Con nosotros No sé por qué ¿Qué es lo que planeas? Voy a hacer amigos En lo profundo de Roma 100% sincronizado Memoria sincronizada Secuencia 2 Completada Muy bien Estoy pensando Que después de este video Haré misiones secundarias Ya que no he hecho No he hecho ninguna Guerrero Amante Y ladrón Secuencia 3 Fabio Orsini Fecha de nacimiento 76 o 77 Ocupación Condotiero Conocido Condotiero De la valiente Familia Orsini Fabio estaba combatiendo La edad 18 Entrando a Montipurciano Para ayudar a los niños En el 96 Luchó justo con Bartolomeo del Vierno Contra la Cebegi Una familia rival Y se unió al lado oscuro A casarse con Jeromila Volga Prima de Lucrecia Al principio Fabio pareció ayudar A su nueva familia Política Pero en el 99 Mientras él estaba en Romaña Liberó a un amigo Preso a la torre de Nola Lo que indicaba Que su alianza Que los Volga Había terminado Cuando César Hizo matar A su padre Pablo Se retiró De forma agudente Y luego atacó El ejército Maquilego Aunque perdió Se convirtió En el foragido Hubió al campo Y su nombre Dentro de la lista De vendido Famoso Publicada Por el Papa Continuó Lleando Reto De su corta vida Ya que murió En una herida A la cabeza Tras la batalla De Gariliano En 1504 O sea Estamos en 1500 O 1501 Él morirá Dentro de Tres O cuatro años Y parece Se que Lo vamos a ver Morir Porque Este juego Llega hasta 1507 Vale Nuevo objeto Desbloqueado En la Ría Nuevo equipamiento Disponible 17 Para mejor Armadura Y compré Una ballesta Vale Entonces Esta es nuestra Base Vale Y esto Tesoro de Rómulo Ah ya Esos son los secretos Parece Esto de acá Guarida De Rómulo Vale San Mateo Voy a la Atalaya Mira aquí hay otro Y acá hay un tesoro Un cofre Mejor dicho Más lana Vale La canción se buggeó Pero no importa Ah bueno Me tiré mal Que bueno que había agua acá A veces Antes de tirarse Hay que ver primero La cámara Si tiene que ver Si hay paja Donde se va a tirar Estio No hay que le tirarse Porque muere Banco Examinar A ver Banco Rona Este banco Por 900 Ingresos Generales Lo más difícil Se deposita En la cámara De banco Los bancos Aumenta Dino Lo que una cámara Puede contener Dale Vale Póngale Posa Alguien Que le interesa Leer Ok Ah no alcancé No importa Mácaro Navado Dos de días A ver Registro de cuenta Sumario Tienda Vale Innovación Punto importante Economía Vale Entiendo Retiro de dinero Capacidad de cofre 7500 En total Dinero del jugador Vale Buenas 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 Ok Esos son los bancos Están acá los del médico Así que a ver Vamos cuánto cobra Acá No le hay tres puestos médicos Por 650 Aquí se puede Comprar medicina Ven alrededor De los puestos médicos No le hay dos en Roma Habrá médico Con carro Para desplazarse Dale Muy bien Cada 20 minutos Aumenta el ingreso En el banco Curar ahora Cosa del botiquín Está muy bien Vender objetos Anillo Malfin de elefante Tomates Mueven el tomate No Y no más Por ahora Muy bien Y por acá El herrero Mueven el herrero Por 800 De realidad Se puede comprar Madura de munición Rueda una regresiva Supone tener descuento Y pone más objetos Para comprar ¿Qué vende? Te veras que tengo que comprar Una ballesta Reparar Todo Sale 30 Armadura Grega romana Armas Vale Por ahora no Armas pequeñas Cuchillo Ballesta 12.000 No me alcanza Munición Vende el objeto Búsqueda para tienda Vasija de terracosta Totem Rosario Budista Ah Para eso sirve el objeto Que conseguí en el cofre Te pide X cantidad De Totem Por ejemplo Dos Y los otros dos Que faltan ahí Para comprar Recién La espada Ah ya O sea No hay que venderlo Al menos que no te sirvan Vale Ya Entonces el objeto No hay que venderlo Vale 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 No entiendo esto O sea Más que nada No me acordaba de eso Porque hace Milenios Que no lo juego Vale Entonces Vamos a estar Este Atalaya Y voy a hacer la misión Que esté más cerca Oh me equivoqué ¿Cómo está ropa eh? Por todos los ¿Qué demonios está tramando? ¿Sabes que? Voy a matar al capitán Hice mucho ruido Muy bien Puedo recuperar cuchillos Veneno Veneno Puchillo Branzar Perfecto Dale Con cuatro Estamos ok ¿Dónde está el capitán? No No Ay, me vieron Ay, no Ouch Que sepa lo que espera a los enemigos de los Borgia Vamos muchachos, somos los Borgia, ¡los Borgia! Vamos muchachos, somos los Borgia, ¡los Borgia! ¿Qué estaría esto nomás? Vamos muchachos, somos los Borgia Ya, cállate Bien Bien Es muy complicado, voy a matarlo No es que nada que es duro Casi me mató Me acaban de hacer algo, pero los maté a todos Me atraparon Pero eso no importa Muy bien, ¿dónde está la torre ahora? Sé que esto debería hacerlo en privado, pero bueno No es malo mostrárselo también, porque igual es algo entretenido que a pesar de que se hace repetitivo, pero es bueno Es realmente bueno, porque además te ayuda mucho en el sigilo, pero en este caso acá no fui sigiloso Cerca de 24, ¡muy bien! Estoy viendo Roma No ofrecia porque ya ha sido eliminada y bla bla Bien O sea, el tema del atalaya acá en la torre es obligación destruir la torre Para que así marque el lugar Ya Entonces vamos a la siguiente misión Así que quiero usar esa atalaya Tengo que destruir la torre sí Y matar al capitán y destruir la torre Vale Bien Supongo que debería buscar un modo de mantenerme ¿Es acá? ¿Es acá? Sí Madonna Solari no está ¿Sabes dónde encontrarla? Yo... ¡Ayuto, ayuto! ¡Madonna Solari! ¡Lucía! Creíamos que te habíamos perdido Nos llevaron a un barco Me soltaron, pero ella... ¿Quién nos llevó a un barco? Mercaderos de esclavos Junto a la isla Tiberina Piden monedas a cambio de su vida Yo la rescataré Regresación extensa Entregue dinero necesario para sobre la dueña de RosaFro Cautivo del adoptante de esclavos Signbulación completa No nades No nades Ver los mezcaleros de esclavos para pagar la escatra Vale No nades ¿Entendido? Me voy y me lo aseguro Acá Vale, me dio otro puente ya Seguimos por allá Bueno, ya Ya, me puse tenso ahí Como una canción de fondo por el juego Ay, que está lejos A ver ¿Cuánto falta? Ah, vale, estamos cerca Entonces camina hacia la ciudad Para robarle dinero Ah, vale Todo guardia ¿Qué le pasa al juego? Tengo que hacerlo por obligación Ya Bueno, me quedé de clavo Para pagar el escape ¿Vienes a por la puta? Ayúdate de mí Tengo tu dinero Déjala ir Eso Discútelo con César Espera Cuchillo contra Cuchillo Listo Son marigones Cortesanas La prostitución Era una profesión Esto es bastante cómoda De las mujeres Del reconocimiento Pues en la mayoría De los casos Las únicas opciones Que tenía Era quedarse en casa Con sus familias Y la ingresar En un convento Las sociedades Deberían aprobar La prostitución En muchas boduelas Estaba regulada Por el gobierno Pero al final Del siglo XV La ciudad Empezaba a aprobar Leyes En contra De obligar A la cortesana A llevar Tipo Contreto El robo Y mantener A margen De la sociedad Respectable Esto tenía Muchos Florines Mira Lamentablemente Nos pudimos Rescatar A la prostituta Hay que devolverse Nomás Vaya 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 hay muchos guardias en que estos sectores lugares que hay tanto aquí hay agua muy buena esa vámonos también te aguanta que se hace dar este juego el mapa es enorme sé que puedo irme a caballo pero siento ya que lo hago más rápido irme a pie aquí estamos hay que ir arriba no está aquí no está aquí está Claudia y la mamá madre hermana Edzio Maquiavelo dijo que quizás estarías aquí ¿qué estáis haciendo en Roma? ¿han atacado Florencia? no o bueno eso creo no fuimos a Florencia ¿por qué? Edzio queremos ayudar y yo también por eso os envié a Florencia ¿dónde está Madonna Solari? ha muerto ahora que tendremos que cerrar no podéis cerrar os necesito me seré sin alguien que sepa llevar el negocio estamos perdidas yo lo haré este no es tu sitio Claudia sé cómo llevar un negocio llevé el de tío Mario muchos años esto es diferente ¿qué otra cosa podemos hacer? Edzio si lo haces Claudia te dejo sola en esto me dejaste sola hace ya 20 años bien quería arreglar el prostíbulo este lugar es un desastre necesito que las cortesanas busquen a Caterina Esforza eso es lo que haremos vale aquí hay texto para grabar Rosa de Florcorp en 2500 que me seguiste las tetanes de esclavos vale hablemos con él tengo los frenos suficiente para mejorar este lugar a diferencia de la dureza y la vitalidad la verdad no quiero leer perdón bueno le puedo hacer lo que le interese leer quería que era más corto pero bueno vamos a hablar Rosa de Florcorp no habrá Rosa de Florcorp en 2500 permitad que la costesana tengo la presencia más destacada en Roma ayuda a luchar contra los borgias muy bien bienvenido a la rosa en flor como ves el prostíbulo más famoso de Roma mi dinero se ha invertido bien tengo una lista de las cosas que han aprendido mis chicas no las has enseñado mucho tú lo harías mejor por supuesto Ezio los borgias no dejan en paz a las chicas de Claudia a lo mejor tú podrías ayudarlas haciendo algunas cosas lo tendré en cuenta ¿algo más? no Ezio ¿sabes algo de Caterina? seguimos buscándola bien ven a ver mi aísla Tiberina cuando la encuentres muy bien o sea si no me equivoco vamos a mejorar también en por decirlo así el lugar o la base de misión de cortesana ahora con María para recibir el encargo de la cortesana vale los mercenarios y los ladrones para que tengamos más aliados y hay que mejorar por decirlo así su base muy bien hablemos con la madre vamos qué tipo de misión es buongiorno madre Ezio gracias por venir a verme qué preocupa a las cortesanas la antigua propietaria del prostíbulo Madonna Solari era una embustera su relación con la iglesia ha salido a la luz y lo que es peor algunas de las cortesanas aún comparten cama con el enemigo encontraré a todos ve a ver a las chicas y ellas te ayudarán gracias Ezio no encargo de la cortesana desbloqueado a ver para ver dónde está a ver yo estoy aquí ah se puede ver vale vale eh ¿cuáles son de la cortesana? edificio grupo vacío estos son de otro grupo vale esta es la base escondite de Ezio o será esto golpe nico ¿qué es esto? de la nada apareció o puede ser de las cortesanas vale vamos a ver espera un segundo a ver acá 0 de 10 grupos de cortesanas enviados de extraer los guardias enemigos equivale usando multitud usando condiste ah vale son como misiones secundarias o sea no misiones secundarias sino cosas que te puedan ayudar a prostíbulas ah no y son otras cosas guardias asesinados por la espalda guardias asesinados desde posiciones de las que está mezclado con la gente vale 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 bien completo reto para impresionar al grupo y recibir recompensas perfecto vamos a salir de aquí entonces sé que este juego se ve más serio en comparación al no a ver el más complejo en comparación al 2 vale vamos acá veamos que que eso estoy algo confundido después no sé dónde ir después la verdad que tanto por hacer acá porque creo yo que hay misiones que no he mostrado creo yo ya que no he avanzado tanto además la misiones secundarias la opcional y todo lo que muestra es largo puede ser muchas cosas después de este video voy a jugar solo en privado voy a hacer misiones secundarias comprar armaduras armas hacer todos los secundarios ok como lo hacía yo con el 2 los de los de perdón por mostrar el mapa de nuevo pero ir acá parece ser los del lo del como se llama esto lo del romulo esto de conseguir esa carta para conseguir esa armadura después aparece porque no aparece más y son 6 no aquí hay otro recién me di cuenta vale ah no no de ahí vengo entrada del túnel no esto rosa de flor vale vale vamos a ver eso y voy a dejar esto hasta acá ok ya perfectamente habría hecho un viaje rápido veamos el mundo no cambia solo nosotros debemos cambiar para entenderlo sus secretos solo se revelan tras el estudio profundo de la verdad pero nos han enseñado mal teorías de grandes hombres que estaban limitados vale pongo le paso el interés a leer por herramientas y creencias arcaicas vivimos tiempos de progreso arte medicina filosofía cada día se descubren nuevas maravillas pero si miramos al cielo no preguntamos nada seguimos en el pasado es hora de recuperar nuestros estudios explorar el mundo tal como es de verdad mis colegas y yo tenemos estudios y talleres en roma venid a visitarnos tenemos tanto por compartir ¿quién es ese hombre? viene de prusia dicen que estudia en el vaticano pero sus palabras no parecen venir de ese lugar os dirán que os conforméis con la explicación de tolomeo sobre el cielo con sus quiebros matemáticos sobre las esferas bailando en torno a la tierra pero ¿por qué se necesitan cálculos tan complicados? ¿para disfrazar grandes contradicciones? debéis cuestionar lo ilógico para eso vivimos para preguntar matadle ahora mismo el maestro quiere a los eruditos silenciados a la puesta del sol si esto incumbe a los Borgir me incumbe a mí falsa censura defiende al capénico del ataque de los guardias Borgir asignocio completa no reciba daño durante la emboscada vale hay que asegurarse tengo que aguantar no ¿por qué le pegó así bien? muy bien muy bien lo quiero por ir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espera, ¿que no reciba ningún daño a él o yo? No recibas daños durante la embotada, vale Se refiere a mí Oh, recibí daño No puede ser No importa Ahí ¡No! ¡Sí! ¡Este perro de allí! Muy bien, completado 100%, bueno no 100% sino completar la misión, pero bueno, era fácil pero el problema es que cuando contraataqué a alguien, el otro me atacó y no pude defender más de más porque la cámara me traicionó porque no me dejó bien, digo ver, pero bueno eso da igual, voy a dejar esto atacar Llevo 40 minutos ya jugando, haré misiones secundarias para ganar más florines, para usar la atalaya, destruir más torres y todo lo que me hace falta Y ya en el siguiente video haré las siguientes misiones principales que aparecen, ¿verdad? Así que, ah y también en el siguiente video yo creo que voy a hacer este primero, creo yo, ahí veré Así que voy a dejar esto hasta acá, esperemos que les haya gustado el video, si no me gusta el favorito, para más hasta seguir la maldad Así que me rean las decisiones, nos veremos en el siguiente video, chao a todos